Familias que pertenecen al grupo Caballeros de Colón insisten que juntos se puede revertir la creciente tendencia a favor de la muerte. Yo amo la vida y la razón, Cristo y el corazón, mis pecados son perdonados. Porque tenemos que ser gente responsable, nuestros principios cívicos y nuestros principios morales y nuestros principios religiosos nos obligan a estar a favor de la cultura de la vida. ¿Alrededor de cuántas personas son y por qué? ¿Qué es lo que estamos buscando? La organización es una organización internacional, aquí somos un grupo local, la organización tiene aproximadamente 1.800.000 personas en el mundo, en distintos países. Que no queremos que haya más abortos en nuestra ciudad y en todo el mundo, es una de las más grandes matanzas más que las guerras que se están haciendo a través del aborto. Y estamos siendo muy permisivos a través de muchas leyes que están inclusive legalizando el aborto. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro aquí en el paso Texas, ¿verdad? ¿Cuántas muchachitas aquí de Ciudad Juárez se van a abortar porque no encuentran otra solución? Yo les doy un mensaje a esas jovencitas que están abortando, ¿verdad? Que aún así que no quieran a ese bebé, lo den en adopción, ¿verdad? Pero que no permitan abortarlo, ¿verdad? Porque después el trauma psicológico que van a tener después del aborto es algo que lo van a llevar por toda la vida.